Música Hoy y como todos los jueves les traemos el informe de operatividad por parte de la Policía Nacional en el municipio de Zipaquirá. En materia de seguridad el municipio ha mejorado muy notoriamente gracias a los operativos que se han venido realizados y a la participación ciudadana donde nos han estado colaborando, donde se han estado vinculando los frentes de seguridad, los señores presidentes de junta con la Escuela de Seguridad Ciudadana. Igualmente para recalcarle los que aún no se han presentado son los martes los presidentes de junta de seis y media a ocho de la noche aquí en la instalación de Policía Zipaquirá los presidentes de junta para la conformación de la Escuela de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Posiblemente a eso también se ha dado un parte muy positivo con las intervenciones que se han venido realizando en las instituciones educativas primordialmente la colaboración de la rectora del Liceo Integrado donde nos ha permitido dar una instrucción a los jóvenes donde se les da concientización con relación al irrespeto a los compañeros, el tema mal llamado bullying y sobre el consumo estupefaciente, las causas que conllevan consumo de estupefacientes. En el municipio de Zipaquirá la semana comprendida del martes anterior se han logrado cinco capturas en flagrancia en las cuales una fue por hurto a celular de un menor de edad, dos por hurto en el centro comercial Megacity, dos por hurto a vestido, dos por riñas recíprocas en el sector de la independencia, se logró la captura en flagrancia por el delito de porte y traficación de estupefaciente, 200 gramos de marihuana, 30 gramos de bazuco, 15 gramos de cocaína en la parte operativa. Igualmente les recuerdo los números de los cuadrantes de la estación, de la estación es 313-452-6468, del cuadrante 1-320-204-7507, el cuadrante 3 es el 320-365-9944, cuadrante 4 barandillas es el 313-264-7446. Aprovecho la vocación para invitar a los jóvenes que se deseen vincular al grupo de la Policía Cívica Infantil, CICA o Juvenil de aquí en la estación de Policía Cipaquirá. Los requisitos que deben de traer es copia del documento de entidad, copia del carnet de servicios médico EPS o constancia, copia del documento de los padres, un formulario que se diligencia aquí con los padres, una foto 3x4, de lunes a viernes son las inscripciones, en horario de oficina, se recuerda que los grupos se reúnen sábados y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, donde se realizan campañas educativas preventivas, igualmente se le da instrucciones sobre la diferente problemática que se vienen presentando para que sean gestores en su comunidad. Bueno patrullero, hablemos sobre las recomendaciones que ustedes todas las semanas realizan para los fines de semana, para aquellas personas que retiran en los cajeros bancarios grandes sumas de dinero para que no les hagan el mal llamado fleteo. Les seguimos recordando que el servicio de acompañamiento por parte de la policía es gratuito, que para que por favor lo soliciten cada que hagan su retiro de alta suma de dinero, que esperemos la unidad policial, ahí en el lugar no tiene ningún costo, debemos esperar cuando usted haga la retira, el retiro de suma de dinero, igualmente le recordamos que los bancos, los únicos que están autorizados para recibir dinero, realizar transacciones, son los cajeros, igualmente los cajeros no hacen tema de ayuda de nadie, si nos llega a bloquear la tarjeta, esperemos ahí en el lugar, llamemos a la policía que en el momento el municipio de Zipaquiraco está con seguridad en todos los cajeros por parte de la policía, entonces pidamos el acompañamiento del policía para verificar, no dejemos que personas extrañas nos colaboren, les recordamos que se siguen viendo presentando problemas de inseguridad en los cajeros, que el paquete chileno, les recuerdo el paquete chileno, muchas personas por confianza han caído en este flagelo, les recuerdo que nadie va a regalarle dinero a nadie, nadie da un caballo bueno por bueno, entonces para que tengan en cuenta estas medidas de seguridad, siempre traemos con mano de la policía. ¡Gracias!